Bueno, pues buenos días. Otra vez más, estamos pesaditos y mañana vamos a hacer trabajar también. Gracias por venir. Sabéis quién tengo al lado, Divasio, una jugadora que vino prácticamente después de Jelena ayer, cuando surgió la posibilidad del nombre. Teníamos jugadoras con una jugadora joven, con mucha proyección. Los números, los últimos años que está haciendo Europa están siendo muy buenos, han sido muy buenos. No tiene nada que ver con aquella jugadora que estuvo en Rivas ya hace unos pocos de años y que venía prácticamente la primera vez que salía de su país. Y bueno, pues es un pivot anotador, como sabéis, y con todas las ganas del mundo por jugar en Euroliga, por jugar en Avenida. Y nosotros estamos encantados de poder ser ese equipo que todavía la lance mucho más en una proyección hacia arriba bastante importante que tiene ella. Poco más que decir, yo creo que ahora sois vosotros lo que debéis ser preguntar. Gracias. 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 Gracias.